no lo tomes por el día tómalo por la noche porque seca la panza como una lipo bienvenidos a remedios caseros en casa en el vídeo de hoy te diré cómo secar la panza con una lipo tomando este jugo antes de continuar te invito a darle me gusta este vídeo suscríbete al canal y presiona la campanita para que reciba todas las notificaciones a tiempo si eres nuevo en el canal déjame un corazón y si eres parte de la familia déjame una fruta y te dejaré un corazón se dice que son esas toxinas las que acumulándose en el colon pueden afectar el funcionamiento del sistema digestivo aparte de causar molestias por inflamación es por lo que esta bebida te ayudará a limpiar el colon de tal manera que puedas bajar hasta 6 kilos en dos semanas logrando que absorban mejor los nutrientes aparte de ayudarte a regular tu metabolismo prevenir enfermedades cardiovasculares hepatitis el desarrollo de lombrices y el estreñimiento en ocasiones el que no puedas bajar de peso se debe a otros factores que no tienen nada que ver con los alimentos que consumes y que hayan algunas toxinas en el colon que puedan ser una causa de ello sin embargo existe una bebida que te ayudará a limpiar el colon y con esto bajar hasta 6 kilos en dos semanas si te está gustando el vídeo ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiéndolo de acuerdo con un estudio el licuado de linaza mansal y chía quema la grasa y no solamente logra que pueda bajar kilos en poco tiempo sino también que podrá depurar el cuerpo de toxinas que se logran acumular en el intestino y afecta en el funcionamiento del sistema digestivo aparte de lo anterior la bebida es totalmente natural y puedes prepararla en tu hogar tienes múltiples beneficios por la gran cantidad de nutrientes que contienen los minerales la fibra y la vitamina que pueden ayudar a purificar el organismo y sentirte más saludable me gustaría saber de qué país o ciudad está viendo este vídeo déjame un comentario para que nuestro próximo vídeo te enviamos un saludo especial el saludo de hoy va para rosalba rojas de colombia rosilinda de españa virginia charmer de venezuela y adamil cabrito de eeuu gracias a todos por ver y compartir nuestros vídeos los ingredientes que necesitaremos son una manzana verde una cucharada de linaza una cucharada de chía medio vaso de agua y una cucharada de miel su preparación lava bien las manzanas y cortarlas en trozos pequeños con todo y cáscara coloca los ingredientes excepto las semillas de chía y bate muy bien una vez que estén mezclados todos los ingredientes coloca las semillas de chía y déjala reposar por un periodo de 5 minutos transcurrido este tiempo revuelve todo y agrega la cucharada de miel toma esta bebida todas las noches antes de evitar cortar por un lapso de dos semanas y verás como tu panza se adelgazará y bajará como si fuera una lipo si llegaste hasta aquí déjame la frase adiós barriga también me gustaría que dejes un emullo con la fruta que más te gusta así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los vídeos no olvides suscribirte y compartir el vídeo recuerda que es totalmente gratis nos vemos en un próximo vídeo y a continuación te dejo algunos vídeos que te podrían interesar dios te bendiga